Al conmemorarse los 188 años de creación de la Policía Boliviana, como parte del fortalecimiento operativo, administrativo y logístico, el gobernador del departamento, Dr. Luis Adolfo Flores, realizó la entrega de 25 computadoras, fotocopiadoras, escáner e impresoras, además de indumentaria bomberil, mobiliario y equipamiento para el Comando Regional de Puerto Rico y un laboratorio científico para la Unidad Operativa de Tránsito, con un monto de inversión de 1.458.512 bolivianos. En estos últimos años observamos que tiene bastante equipamiento, movilidades, equipamiento de investigación, uniformes, que no hay duda contribuye a ese cumplimiento del deber de la Policía Boliviana. Los pandinos transitamos por una nueva historia. Amazonía, gestión, Dr. Luis Adolfo Flores, Gobierno Autónomo Departamental de Pando. Amazonía que cambia.